Nema, un día cualquiera preguntarás que piensas del amor Amor, amor, amor Abre el tema, Roberto Pienso que el amor será más bella cosa que es La felicidad, por eso creo que es una verdad Veo a todos que están sufriendo para allá Una chica que cuando le encuentren será felicidad Viva, vive el amor, aquel amor del que se canta Viva, vive el amor, el bello amor Amor, amor, amor Continúa el tema, Walter Solo una palabra, el verdadero amor no existe La, 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 la Solo los sueños, porque ha pasado la triste juventud El mentimiento que, no desplosa el corazón La, 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 la Una fuerza que, perdemos mucho en reconocer Amor, amor, amor Sigue ahora, Javier Un verano fue De un llano fugir a ti La, 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 la La, 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 la Y a ti Me extrañarías tanto como yo Luego me alejé Y la nostalgia me invadió La, 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 la Y a ti Ya era de otro tu corazón Viva, viva, viva el amor Aquel amor del que se canta Viva, viva el amor El bello amor Amor, amor, amor Creía que el amor No era cosa para mí La, 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 la Pero vino así Mi pasión inmensa sentí Que su primer amor Es cosa noble y mi triste La, 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 la Vivo al verme así Y viviré siempre feliz Amor, amor, amor Creo en el amor En lo que dice el corazón Pues con el amor Lo que se siente es felicidad Un sentimiento que Nos complementa el existir Es una sensación Una esperanza y una oración Viva del amor Aquel amor del que se canta Viva, vive el amor El bello amor Viva, viva el amor Aquel amor del que se canta Viva, viva el amor Viva, viva el amor Viva el amor Viva, viva el amor